¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a mostrar un truco que suelo usar en mi estudio para que las guitarras eléctricas suenen mortales. Sabes que la semana pasada estaba trabajando con un par de artistas acá en el estudio y uno me dice, es increíble como suenan tus guitarras eléctricas acá, ¿qué es lo que haces? Lo cual me hizo darme cuenta que podía hacer un vídeo explicando un par de tips, un truco digamos que suelo usar en el estudio al momento de grabar muchos instrumentos, no solamente guitarras eléctricas pero en el caso de este vídeo lo vamos a ver aplicado a guitarras eléctricas para que suenen como una pared ¿Sí? Guitarras eléctricas gigantescas, monstruosas, de lo mejor que podés lograr. Primero, muy importante resaltar esto por si después ya no querés seguir mirando el vídeo. Si querés lograr un sonido profesional y necesitas guitarra profesional, amplificador profesional micrófonos profesionales, preamplificadores de micrófonos profesionales saber, conocer las técnicas de grabación necesitas tener conversores profesionales en resumidas cuentas, todo tiene que ser profesional querés lograr un sonido profesional gastando dos pesos no lo vas a poder hacer. Es triste la realidad pero es así, sonido profesional, equipo profesional, obviamente el guitarrista tiene que ser bueno siempre el músico tiene que ser bueno, pero si los equipos no son profesionales el resultado podrá estar bien pero nunca va a ser 100% profesional. Hecha esta aclaración, si querés un sonido monstruoso en tus guitarras o en cualquier instrumento seguí mirando que te voy a mostrar un truco que suelo usar en mi estudio. Vamos a lo más importante que es el ejemplo de audio para explicarte de qué se trata este truco que utilizo al momento de grabar o de producir. Entonces, ¿qué es lo que vas a escuchar? Un mismo riff a elegí uno de los riffs más gloriosos de la historia del metal que lo voy a tocar dos veces. La primera vez va a ser técnica de grabación clásica es decir, algo que podés lograr en cualquier estudio de grabación muy profesional. La segunda vuelta, es decir, repito lo mismo va a tener el procesamiento que uso yo lo que te estoy diciendo que es un truco de grabación, producción como lo quieras ver para que tus guitarras suenen gigantescas que sean una pared. Así que primera vuelta, grabación profesional normal segunda vuelta es la grabación con el truco que suelo usar en mi estudio vamos al ejemplo de audio y después te explico bien de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no estás mirando este video con monitores de estudio de grabación o auriculares súper profesionales te recomiendo volver a escuchar el audio con auriculares pro o monitores de estudio de grabación y ahí vas a percibir claramente la diferencia de sonido entre la primera parte y la segunda parte. como una referencia muy rápida que te puedo dar como para que busques si no sabes exactamente qué es lo que tenés que escuchar fíjate que da la impresión de cierta forma de cuando en la segunda parte cuando repito como que se sumasen más guitarras y no estoy sumando ninguna guitarra más. Da esa impresión por el tipo de procesamiento que estoy haciendo que ahora te voy a explicar exactamente paso por paso de qué se trata. La toma en sí es lo clásico que suelo usar yo así que guitarra derecho al amplificador todo 100% profesional microfoneo en una caja 4x12 con dos micrófonos son Tronix Halo y AIA-N22 de ahí voy a preamplificadores API que son el sonido del rock y de ahí entras directamente a todo o a la consola donde sea y los conversores que uso son los Lynx Aurora. Así que todo ultra pero súper profesional de esa forma se hace cualquier grabación ¿En qué consiste el truco o los trucos si querés que suelo utilizar para que suene como que estoy agregando guitarras para que suene una pared realmente? Bueno, es tenés que agregar en el caso este estoy agregando ecualización entre comillas y compresión entre comillas también y vos me decís ¿Por qué el doble comillado? ¿Por qué exactamente? Porque obviamente para que no escuches la diferencia entre las dos partes por cuestiones de ecualización estoy usando el ecualizador pero no para ecualizar si tengo toda la ecualización plana lo único que estoy agregando es un filtro High Pass tipo Shelf en 30 Hz y estoy cortando ahí lo cual no lo vas a percibir como ecualización lo vas a percibir como que estoy limpiando toda la mugre que suele haber de graves que no te sirven para nada si de 30 para abajo estoy haciendo un filtro tipo Shelf para limpiar el sonido eso ayuda a que te dé de movida la impresión de que se están sumando guitarras porque se aclara todo mucho más no porque resalte agudos ni nada por el estilo sino porque saco mugre de la parte más grave del sonido eso vendría a ser la primera parte y la segunda parte es agrego compresión pero no estoy comprimiendo absolutamente nada entonces dejame que me muevo de acá te muestro mi mesa de producción y qué equipos estoy usando para esto y vos me dirás ¿lo puedo hacer con plugins? sí, lo puedes hacer con plugins pero nunca va a sonar así todo muy lindo hay plugins que andan bien que suenan mejor o muy bien o lo que sea pero nunca van a ser hardware real nunca van a lograr la respuesta del hardware ¿por qué? por las imperfecciones de lo que es el hardware y por pasar por transformadores que en el caso de como te voy a mostrar ahora en los equipos que uso yo influyen muchísimo en el tipo de sonido que logras así que me paro vamos a mi escritorio de producción y te muestro qué es lo que estoy haciendo muy bien ahí ves por los equipos que estoy pasando que son principalmente el API 5500 y un par de Distressors ¿por qué un par de Distressors? ¿y por qué también el EQ en estéreo? porque estoy trabajando con dos violas y una del lado izquierdo una del lado derecho así que todo en estéreo perfecto primera parte del truco paso por el 5500 no te guías por la ecualización que ves acá esto es de otra producción que estoy haciendo pero lo que te decía con la frecuencia low te la clavo en 30 no sé si lo llegas a ver ahí si no me importa y después simplemente cortas la ganancia para agarrar y sacar todo ese rumble que puede llegar a molestar en las frecuencias graves pues obviamente esto lo tenés que repetir en el otro canal pues estás trabajando en estéreo y con este botón seleccionás para que el filtro sea tipo shelf y se acabó la historia una vez que procesé con este ecualizador sí que obviamente vos después podés ecualizar si querés pero no era el caso para este video me voy a los Distressors y en los Distressors hay algo muy interesante ahora están puestos en 20 a 1 pero yo lo que suelo usar es el ratio que es 1 a 1 y como tenés arriba que te dice Brit lo mismo te los pongo acá en Brit Mode ambos y lo que estás haciendo es agregar distorsión armónica al sonido no compresión simplemente paso por los transformadores de ambos Distressors y agrego distorsión armónica para eso te selecciono el modo Dist2 en ambos Distressors y cuando empiezo a correr audio empieza a generar distorsión armónica insisto no compresión después el CTO va a depender obviamente el ataque lo tengo en 10 el Release en 0 y los controles de entrada y salida van a depender mucho de cómo tengas el nivel de señal que le estés ingresando a estos dos procesadores que va a depender del instrumento que estemos hablando pero en resumidas cuentas lo que hago es ecualizo sin ecualizar simplemente limpio un poco las frecuencias que molestan graves y después comprimo sin comprimir uso los Distressors para agregar distorsión armónica y con eso logras un sonido todavía mucho más analógico que simplemente pasando por preamplificadores API y yendo a un conversor como es el Aurora E-Lynx de primer nivel así que ahí tenés ya escuchaste los ejemplos de audio o el ejemplo de audio y te mostré exactamente paso a paso qué es lo que estoy haciendo ya sabés si querés un sonido ultra profesional de guitarra algo que suene monstruoso tenés que pasar por equipos profesionales que realmente suenen monstruosos espero que este vídeo te haya resultado útil y ayude a producir guitarras mucho más poderosas recuerda que si este vídeo te sirvió nos podés dejar siempre un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también déjanos tu me gusta compartí en redes sociales suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activá todas las notificaciones con la campanita no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems gracias por mirar hasta el final y nos vemos pronto en más vídeos ¡Gracias!